Ante la serie de dudas que existe entre algunos padres y apoderados respecto al inicio del año escolar 2012, la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Valparaíso fijó como fecha oficial de inicio de las actividades escolares el próximo lunes 5 de marzo, pese a que algunos establecimientos pueden adelantarse a esa fecha informando previamente de las motivaciones. Eso sí, ningún colegio, liceo o escuela podrá pasarse del día 5, a menos que exista alguna razón de fuerza mayor, lo que hasta ahora no ha ocurrido o por lo menos no se ha informado a la entidad correspondiente. Según informó el director biprovincial de Educación San Felipe Los Andes, Rosalindo González, a la fecha solo el Colegio Alonso de Ercilla inició este lunes las clases, programando así la totalidad de la calendarización anual. El lunes 5 debieran estar funcionando a más tardar todos los colegios, a no ser de que haya algún colegio que tenga algunas razones de fuerza mayor, de infraestructura o alguna situación especial y para eso tiene que informar a la dirección provincial, a la Secretaría Ministerial y por supuesto se le darán las autorizaciones correspondientes. ¿Y algún colegio ha informado o tiene claro si es que...? ¿Colegios con problemas? En este minuto no hay ninguno, colegios con problemas en este minuto no hay ninguno ni en la provincia de Los Andes ni en la provincia de San Felipe. Precisamente el adelantar el ingreso a clases tiene como explicación el aprovechar mejor los interferiados o días sándwich para cumplir con las semanas anuales mínimas que requiere el año escolar. En este mismo sentido es que también se tiene como término del año el viernes 21 de diciembre de manera tal que se cumplan 40 semanas, decisión que se adoptó tras realizar las consultas pertinentes y de analizar el calendario de feriados previstos para este 2012 que aumentó en 8. Este calendario o esta resolución norma para la pre básica y enseñanza media. La educación superior o la técnica superior corresponde a otra instancia que es a la dirección general de educación superior. Como sucede en la mayoría de los padres, el tema de la suspensión de clases es preocupante por lo que los directores de establecimientos educacionales a través del respectivo conducto regular vía sostenedor podrán solicitar a la Secretaría Ministerial de Educación la recuperación de clases no realizadas en un plazo de 24 horas en el caso de la suspensión imprevista y antes de 15 días que se produzca la suspensión con carácter programada, indicando motivo y fecha de la suspensión de clases y el calendario de recuperación de esta.